El 9 de octubre del presente año a las 9 de la noche aproximadamente, y le comento que ella tomó contacto vía telefónica, donde le indicó a la mamá que estaría cerca de casa en la zona de Campo Verde, Guayane. Posteriormente, se desconoce de su paradero, desaparecida, estamos hablando de Victoria Bustamante Zulca, ella desapareció acá en el departamento de La Paz, tiene 17 años, menor de edad. El tipo de vestimenta, una chompa de color plomo, un pantalón de color negro, tenis de color negro, y bueno, una descripción física también es necesaria. Ella mide 1,48 metros aproximadamente, con textura delgada, la tez blanca como la ve, cabello negro, los ojos de color café. Comuníquese al número de contacto, 7527 5871.